Bueno, se vienen momentos de mucha discusión y mucha efervescencia a nivel de la política laboral a raíz de este endurecimiento de los dos sectores, de los sectores laborales, los sectores sindicales tradicionales de la Argentina, con un gobierno nacional que se sienta respaldado, como dijimos la semana pasada, con las elecciones del 13 de agosto en Las PASO. Ayer la movilización de la CGT respondió a lo que había sido una convocatoria de un plenario antes de Las PASO y no se podía levantar, según los dirigentes sindicales. La movilización se tenía que hacer igual. Por supuesto que los sindicalistas tienen sus cosas, uno ve el aspecto formal de la representación y bueno, uno puede cuestionar una serie de cuestiones, una serie de cosas. Lo que pasa es que también a veces hay que ser generoso y pensar, si no existiera el sindicalismo, ¿qué? ¿No tendríamos representación? Los sectores dominantes podrían hacer lo que quisieran, ¿no? Tendríamos... Bueno, tenemos un sindicalismo, aprovechemos de ello lo mejor que tengan y hagamos también valer nuestros derechos. Lo mismo tiene que hacer el gobierno, porque el gobierno en esta instancia me da la impresión que tiene como canalizó muy bien políticamente la polarización con un kirchnerismo muy criticable en esta instancia para la opinión pública, hasta para los que no votamos al kirchnerismo y de golpe nos sentimos en el medio de esta puja de que si o estás con el gobierno o estás contra el gobierno y uno puede decir, no, estoy en la línea media, yo quiero aprovechar lo bueno que me da el gobierno y puedo criticar lo malo. Lo mismo pasa con las representaciones sindicales. Hoy parece que va a haber también una pelea de polarización de acá a octubre con lo que tiene que ver con una mala imagen del sindicalismo, pero que, atención, también es explotada y explotada políticamente con mucha astucia de parte del gobierno. En el medio hay que pedir generosidad de ambas partes. El sindicalismo hoy está muy bajo en ese sentido, pero no pierde su idea con muchos dirigentes honestos y no solamente lo que están cuestionados, no todo es lo que se dice. Hay muchos dirigentes representativos que defienden, sobre todo los dirigentes de base de fábricas y de organizaciones, que defienden a los trabajadores lo mejor que pueden, con un gobierno que debería también ser generoso y no aprovechar solamente esta subida política para dominar. Esto es una lucha de poder. El sindicalismo quiere volver a tener esplendor y el gobierno quiere aprovechar el poder que le dio las PASO. La generosidad tiene que ser de ambas partes, pero la que tiene el dominio en este momento, el que tiene el control, digamos, y el que tiene el poder político necesario, es el gobierno nacional que debe escuchar, si se quiere criticar los excesos, pero también debe escuchar las deudas. Nosotros estamos hablando desde un gobierno que tiene que admitir la lucha contra el desempleo, que tiene que admitir que se han perdido salarios, que tiene que admitir que los jubilados siguen ganando miseria, que tiene que admitir la pobreza y no aprovechar pobreza cero, mucho menos, podría hacer una lucha más profunda respecto de mejorar estas situaciones, porque si no parece que todo es porque los demás son malos. Vamos a suponer que muchos de ellos son malos. Bueno, el gobierno lo que tiene que hacer es no sacar ventaja de eso y responder a su responsabilidad. Y de una vez por todas construir poder, no solamente criticando al otro. En los argentinos tiene que haber un diálogo. El gobierno en este momento puede ponerle un pie a una determinada diligencia sindical. En lugar de poner un pie podría llamar un diálogo, teniendo el predominio del respaldo parcial, por lo menos, que le dio la gente. En octubre seguramente va a haber una revalidación de este poder, pero sigue habiendo unas dos terceras partes del pueblo argentino que no votó al gobierno y por eso ellos también tienen que ser generosos. Apoyémonos en lo bueno y no en lo malo. Gracias. 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 Gracias.